Oh na na na, oh ma, oh oh ma, se va a pute siena na, se va a pute poina va, oh na 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 Oh ma, te peden, se va a fi un pueno, oh ma, te peden, se va a estar pensando Oh ma, lo que dice, se va a todo el mundo, oh ma, lo que dice, ya como golo, eh, hace fe